¡Nada me va a detener! ¡Voy a seguir en las calles! ¡Voy a seguir en batalla! ¡Los voy a seguir protegiendo! A los militares estarían cuadrándose, señores, nada más y nada menos que con María Corina Machado, ya lo han hecho antes. Estos militares ahora estarían respaldando a la Dama de Hierro para realizar así lo que para ellos es una traición al dictador venezolano. Ante todo esto está en riesgo la libertad de María Corina, señores, quien sabemos que no puede dar estos planes a conocer en algún tipo de discurso. Pero, señores, ha estado mandando algunos mensajes contundentes. Por ejemplo, esta señora ha dicho que la gente tiene que mantenerse a alerta. Deben mantenerse atentos, firmes y con paciencia ante todo, porque esto lo que estaría indicando, señores, es María Corina. Tenemos que recuperar la República y la manera de recuperar la República es el pueblo en la calle. María Corina Machado tendría que ahora un plan B dentro de todo esto, mis amigos. Y no solamente es que ella ha estado buscando a algunos militares que quieran traicionar a Nicolás Maduro, sino que hay militares que realmente respaldan a la Dama de Hierro, a María Corina Machado, por supuesto. Cuando están viendo las maniobras que está realizando el régimen venezolano en este país. Así que sabemos que fue primero el frente institucional que tiene por lo menos casi 260 uniformados y que ellos ahora han dicho que el régimen chavista va a poner en juego toda su capacidad, señores, para entorpecer el camino democrático. Ahora mismo, María Corina Machado también está convenciendo a otros militares de la cúpula militar de alto rango, señores, que están muy conectados al régimen de Nicolás Maduro. Y que esos señores podrían darle una orden de detención, porque recordemos también que Nicolás Maduro no va a dejar, no va a dejar, señores, que las cosas sean tan fáciles. No va a dejar que María Corina Machado pueda conversar con nadie, señores. Apenas que vean algo así, señores, que puedan probar algo de esta índole, van a detener, señores, a María Corina Machado. Ese es el gran problema que hay en todo esto, mis amigos, pero el otro gran problema también, por otra parte, es que la comunidad internacional va a ver muy mal si Nicolás Maduro quiera detener, señores, a María Corina Machado. Si solamente con un activista, esto que pasó hace algunos días con Rocío Sanmiguel, están esperando, señores, y nuevamente están postergando todo esto, porque hay un mensaje directo contundente para María Corina Machado como para que tenga mucho miedo y que tenga mucho cuidado con todo lo que va a hacer. Cuando vemos un Diosdado Cabello, señores, también, que todavía sale hablando, señores, es de María Corina Machado. Este señor se la pasa hablando de esta señora porque saben que tiene miedo. Hay que cuidar mucho a María Corina Machado, han dicho algunos militares, porque definitivamente saben que este régimen puede ir en contra de ella una vez más. Por lo tanto, este régimen tiene miedo y están preocupados con lo que pueda llegar a pasar con la señora María Corina Machado. Ellos andan hablando de apellidos, hablando de los machados, hablan de inhabilitados e inhabilitadas, porque así es que hablan siempre ellos. Entonces, este régimen chavista lo hemos visto, señores, con un Diosdado Cabello ahora, con un Jorge Rodríguez. Y estos, señores, necesitan tratar de que el pueblo piense que realmente María Corina Machado no va a tener ninguna oportunidad. Pero cuando vemos imágenes del pueblo, mis amigos, de lo que está pasando realmente, quien está apoyando, el pueblo está apoyando definitivamente a María Corina Machado. Nos damos cuenta de que el régimen está muy mal, señores. Pero sí presten mucha atención a esto porque la gente dirá, bueno, ok, ¿qué va a hacer María Corina Machado? Ahora tiene hasta el 25 de julio, señores, para inscribirse en el CNE. Entonces, sigue este señor Diosdado Cabello. Continúa como si él fuera del CNE y viene a decir que eso no se hace por computador y punto. Que el sistema dice que usted no tiene los requisitos, entonces no va y lo echa todo para atrás. Bueno, eso es lo que dice este señor Diosdado Cabello porque él se cree el rey del mundo. ¿Por qué él se cree el rey del mundo, señores? ¿Y por qué? Porque obviamente esa gente tiene miedo, señores, tiene miedo con lo que pueda llegar a pasar en Venezuela con la dama de hierro María Corina Machado, quien es la piedra del zapato del régimen en este país, mis amigos. Definitivamente, ¿qué será lo que va a estar pasando en Venezuela? ¿Será que María Corina Machado sí va a las presidenciales duro contra el régimen en Venezuela? Déjame tus comentarios, déjame tu opinión de lo que pueda llegar a pasar con toda esta situación. Continuamos con más noticias. Vamos a seguir transitando el camino de la revolución socialista. Tenemos derecho a construir el socialismo y lo vamos a construir. Un socialismo nuevo, democrático, humanista, cristiano del siglo XXI. Nuestro socialismo. Nadie ni nadie nos quitará el derecho a construir nuestra propia identidad, nuestra propia patria, nuestro propio destino. Nadie nos quitará ese derecho. Bien, y continuando con más titulares del momento de última hora, María Corina Machado llamó a la serenidad y firmeza. Tras el anuncio de la fecha para las elecciones en Venezuela, la líder opositora reafirmó su compromiso de llegar hasta el final, desafiando así el veto impuesto por la dictadura chavista que le prohíbe ocupar cargos públicos hasta el 2036. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, instó a la ciudadanía a mantener la serenidad y firmeza frente al reciente anuncio del Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, sobre los comisos presidenciales programados para el próximo 28 de julio, en los cuales se le impide participar por una inhabilitación política que ella rechaza por considerarla inconstitucional. Hoy, dado a lo que ha ocurrido o que pretenden desconocer lo que son los derechos de los venezolanos, escúchenme bien, serenidad y firmeza, esto es lo que viene y más trabajo que nunca, expresó la candidata opositora en un acto político en el estado de Obrinas, región sur-occidental, frente a las decenas de simpatizantes. Machado, quien se impuso en las primarias de la principal coalición opositora el pasado 22 de octubre, con más de 2.5 millones de votos, reafirmó su compromiso de llegar hasta el final, desafiando así el veto impuesto por la dictadura chavista que le prohíbe ocupar cargos públicos hasta el 2036. La también exlegisladora acusó al régimen de Nicolás Maduro de temer a unos comisos competitivos, aseguró que el chavismo quiere salir de la ruta electoral. Por otra parte, la comunidad internacional pide unos comisos en condiciones que garanticen que los venezolanos puedan elegir a quien le dé la gana y no a quien Maduro pretenda poner con su dedo. Habría insistido en Machado a través de la red social X, la líder opositora afirmó su compromiso con liderar el camino hacia erecciones limpias y libres para el país. Con respecto al calendario electoral presentado por el CNE, que incluye una campaña de 21 días entre el 4 y el 25 de julio, la oposición cuenta con un plazo de 20 días hasta el 25 de marzo para decidir su estrategia ante otros comicios. Aunque el chavismo sugiere que Nicolás Maduro buscará un tercer mandato, el excedor venezolano aún no ha confirmado su candidatura. En ese sentido, el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles Radomsky, también inhabilitado para participar, llamó a la oposición a garantizar una opción viable frente al oficialismo, instando a la máxima unidad y a no abandonar a la fuerza del voto. Así como lo están escuchando mis amigos, continuamos con más de la información. ¿Esto por qué se abre una luz para sacar a Maduro del poder? La cuenta regresiva, señores, ya ha empezado. Y el miedo, y el miedo es total. Así de claro como lo están escuchando. Pues hace algunas horas Nicolás Maduro habría denunciado que el gobierno del país del norte sí está planificando un golpe de estado en Venezuela. ¿Por qué dice golpe de estado? Lo están planeando con la gente, con la población venezolana. Y eso no es todo mis amigos como militares de sectores. Un alzamiento total contra el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo habría denunciado el lixador, dejando claro que esto lo está publicando, señores, el presidente del país del norte. Así como lo están escuchando, Maduro aseguró que Estados Unidos planea un golpe en su contra en Venezuela. El lixador venezolano había anunciado que en los próximos días se ofrecerá una rueda de prensa porque tiene las pruebas de lo que está diciendo. Ya que el presidente, Joe Biden, había dado a Nicolás un tiempo determinado para que éste aceptara elecciones presidenciales libres. Y ahora Maduro está evadiendo, señores, todas estas realizaciones de elecciones presidenciales porque sabe perfectamente que esta mujer, señores, la dama de hierro, como la conocemos también, María Corina Machado, ya ha anunciado y ya ha decretado un 2024 sin Nicolás Maduro, señores. Así lo han dejado bastante claro. Ya empezó la cuenta regresiva, señores, para el chavismo en Venezuela. Tiene pocos días, señores, para que dé la fecha para las elecciones presidenciales. Y de lo contrario, Estados Unidos ya respondió que está listo para responder militarmente porque se ha estado moviendo, señores, artillería en Sudamérica, en varios países porque tienen rodeado a Maduro. Así lo han confirmado porque se le dio un tiempo determinado a este señor. Y de lo contrario, lo que se viene es el uso de la fuerza militar. Así como lo están escuchando, señores, es decir, no hay elecciones presidenciales en Venezuela. La última opción del gobierno de Estados Unidos es el uso de la fuerza militar. Y por eso ahora me estaba movilizando bastante artillería. Así como lo oyen, señores, Maduro ahora lo tienen totalmente rodeado. María Corina Mechado aseguró que como última opción, ella está lista para afirmar el uso de la fuerza militar pidiendo ayuda internacional. Así que ustedes, señores, que vamos a estar atentos a esta información, mis amigos. Y de claro, como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más información. Continuando con más noticias, mis amigos, Maduro sigue denunciando que sanciones de Estados Unidos han causado un genocidio económico en Venezuela. Explicó que entre el año 2015 y 2022 el país dejó de percibir 642 mil millones de dólares por las restricciones financieras impuestas desde Washington y Europa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que las sanciones internacionales aplicadas al país en los últimos nueve años han causado un genocidio económico por el que responsabilizó a Estados Unidos y a opositores locales que aseguró pidieron y apoyaron estas medidas. Un verdadero genocidio económico se ha cometido contra Venezuela, dijo el mandatario durante la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional de contundente mayoría oficialista. Explicó que entre el año 2015 y 2022 el país dejó de percibir 642 mil millones de dólares por productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron debido a las restricciones financieras impuestas por Washington y Europa. A su juicio, Estados Unidos todos los días viola los derechos humanos de Venezuela al mantener vigentes las sanciones, si bien algunas fueron flexibilizadas en el último trimestre del año pasado gracias a un proceso de negociación entre ambos países que no tienen relaciones formales desde el año 2019. Sin nombrar a ningún opositor directamente, a Maduro también rey de Roca, los líderes del chantillavismo son culpables y cómplices de este genocidio y de esta masacre económica, tanto como los países que aplicaron estas sanciones, muchas de ellas de carácter personal contra altos funcionarios venezolanos. Detalló que el país tiene 22 millones de dólares bloqueados en cuentas congeladas en el sistema económico mundial y que en el 2023 estas sanciones siguieron golpeando, pues aseguró además que en toda la transacción financiera internacional que realiza el gobierno de Venezuela sigue el riesgo de ser congelada y detenida. Mis amigos, esta es una noticia de Venezuela y el mundo. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con toda la información del momento. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, comparten el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.